Hola amigos, el día de hoy pues vamos a ver a probar café. Yo no sé cómo estará eso para ustedes. Bueno. Ahí está Rosita. Yo digo que sí sabe, ahí estaba Londra, no. Ya aquí está. Vale, ahorita cómo se hace, digo él. ¿Y el agua para mi hija? Es lo que yo no entiendo. Está aquí según, aquí para encender, aquí y aquí para apagar, aquí para dar más, digo yo, alto, ¿no? Aquí para encender, aquí para dar, digo yo, que es potencia, no sé. Ahí déjale que juegue un poco a la nena, además te la voy a sacar. Vale, aquí hay café, yo ya tengo el último, ya que tengo, ya todo lo terminé, pero no no lo he gustado, me he gustado la cafetera. Mira la cuchara. Ahora sí sale el nuevo, querés probar el café. Ahí me llaman con el de ahí, pero dice la hermana Josefina que yo creo que se pone aquí, va. Espera, espera, espera. Así va. No sé cómo te dijo ahí. Yo digo que así. Pero no he conectado nada, Dios. ¿O no será que así? No. Ahora te digo, pues. A ver, sí, vosotros. Y aquí he hecho el café, digo yo. ¿Y el agua? No, hombre, primero echa el agua, después echa el café. Bueno, así se me pone a mí. Porque ¿y dónde va a caer el café aquí? Ah, aquí, mirá. Pero se enciende aquí, va. Sí, se enciende. Ah, ya entendí. Pero le zapá eso ahí, para que caiga. Y luego lo saca uno y lo tapa. ¿Qué es eso? Pero primero vamos a ponerlo aquí. La cosa es de esto. Voy a conectar. Ahí tiene dos, mirá. Uno o dos. Vamos a echarme dos cucharadas de café, digo yo, pues. Ah, porque ahí se cuela, va. Así le digo a ella. O ahí dejalo y le echas agua. Porque si echas solo así, va a caer solo así. Vaya, amigos, vamos a probar otro café ahí. Si es así, rosa, tomamos nosotros. Pero así ve. Así, Ana. No sé, Rosita. Ahí se va, ver, muchachas. ¿Vos están los tapos? Ajá. ¿Ya está cayendo, mirá? Ay, déjalo. Tapalo. Pero ¿cómo? Tapalo aquí, mija. No te encendelo. Encendelo. Ya lo conectaste. Voy. No te encendelo. No te encendelo. No te encendelo, ¿eh? Sí. A ver, fíjate. Yo no entiendo nada de eso, muchachos. ¿No ves, ma? Veinte, doce y un punto. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Sí, sí. No van a coger esto. Ahí está, ¿eh? Pero ¿por qué es eso? Ahora que yo no entiendo. ¿Y todo el caldito se apogó? ¿Se salió? Así es. No sé, Rosita. Hicele más agua. Porque todavía ahí se calienta. Pues eso digo yo. Porque sí. Nada. Puedes, pues. No sé por qué es eso, no sé por qué es eso. A ver, escucha. ¿Qué te pasa? Yo no entiendo. La 12 pm, ¿qué es el momento? La 12. 11 y 33. A ver, ¿cómo será eso? ¿Veis que corté el video? Voy a llamar a Marcos. Bueno, amigos. Ustedes vieron el primer video. Hicimos un desmadre. Mucha. Nosotros, como no es primera vez que nosotros, que nosotros hacemos café. Y le preguntamos a la suscriptora, pero ella no estaba muy enterada. Ella no sabía bien, porque la hija es la que hacía. Pero busqué en YouTube, ¿cómo se hacía? Y pues, ahí está cae el café. ¿Oí? Ajá. Ya te vas a probar café a Londres. ¿Y el azúcar no lo echó? No, no lo echó. Eso es ya lo de lo endulzado con tu tacita y tu café. Vas a probar café. Todavía es temprano, muchachas. Sí. Y mire, lo que echamos a perder es el filtro. Ay, sí, el filtro. Porque supuestamente no se echa café en el filtro, sino que a este lado ve. Ajá. Y yo, como uno no sabe. No se echa agua en el filtro, sino que a este lado. El café sí se echa en el filtro. El café sí se echa aquí. Pero yo digo el agua, yo lo eché aquí, no era aquí. Ajá, es otro modo. Vean. Oiga. Ay, mira cómo es babonada, que como uno no sabe. Y te vuelve tibio, está tibio el agua y te toca. Lo que pasa es que las letritas aquí vienen en inglés. Entonces, ¿por qué alumbraban aquí, alumbraban aquí? Pues la verdad es saber. Y era en medio, vean. Entonces, con la ayuda de aquí, podemos, ahí dice, vean, ve. Es que ahí que muestra la gente de inglés, miren. Yo pensé que aquí era auto que deja la gente ahí sus comentarios para qué son todos los botones. Porque yo vi en YouTube, vimos con Anita, y la señorita dijo que aquí era en Bren, 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 ¿no? Y subo en la palanquita, dijo. No, pues no palanquita, sino que ya son botones. Pachen aquí, dijo. Pero la suscriptora me había dicho que aquí on es para encender y off es para apagar. Entonces, esto era, depende qué cal... qué, qué... Temperatura del café quieres. Pero no se cal... Ah, aquí sí, ve. ¿No? Aquí. Aquí. Aquí sí. Ahí está caliente vos. Sí. Ay, tenés que bajarle temperatura, ¿no? Porque ya le pusiste. Vos lo moviste. ¿Por qué? Porque así no estaba acá, Nolandra. No. ¿Vos cómo lo querías, está tibio? Tibio. ¿Y tibio lo tienes? ¿Tibio? No, ahí está puro caliente. Aquí está medio tibio, aquí tibio y puro caliente. Ajá. Ay, ¿y sabes que no se puede bajar? Saber. No, se puede. ¿Y entiendenlo? Entiendenlo, pues. Ay, no, no hice L. No. Cuando le dice L, está medio tibio. Aquí más tibio, aquí puro caliente, dijo la señorita. Pero fíjense que empezó a caer. Ajá. Cuando le ponía, sonó aquí, sonó ahí. Ay, no, como no sale la voz. Sí. Como yo la he medido hasta aquí, ella hasta aquí tiene que llegar. Ajá. Oye, ¿y si va caendo todavía? Pues sí. Bien. Y mira ahí cómo hace ahí abajo el café, que va caendo. Con agua. Ay, hay mucha alumbrada aquí adentro. Ajá. Me necesita caer. Ajá. Sí, para eso tiene ese SHBOL, la B. Ajá. Ay, como uno no sabe, babosa. Yo es primera vez que lo sé. Ahora, tomame una foto. Ajá. Y también primera vez. ¿Cuánto qué? Ahí está. Calidad, va, Ana. Calidad. ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Pasen los usos? Sí, no los usos. Sí. Ah, esta ni la mitad va. No, la mitad ya falta. Porque como hasta aquí es, me echaste. Hasta ahí va a salir el café. ¿Y no va a costar de hacer? No va a costar todo. Todo va a hacer todos los días y así. No, Ana, se podía hacer tres fuertes, así ves, tres fuertes. Tres cucharitas chales, como nosotros hacemos olla grande, solo sacamos de aquí y lo desvaciamos. Por eso, digo yo, ya mañana, debo de comenzar a hacer así, ya que pude aprender. ¿Qué sirve eso? Nos mandaron a que darle gracias ahí a la hermana Josefina por el detalle que nos obsequió, pues. Porque yo no, nadie se, así pues, sí he recibido paquetes, ¿por qué voy a decir que no? Mucha gente le ha tomado precios a mi nena, a Eli. Hubo una suscriptora que ya no supe nada de ella, pero si mira este video, que se comunique conmigo. ¿Por qué ella le mandó un paquete? ¿Te acuerdas el paquete que recibimos doña Magda? De la caja verde, donde venían sus conejitos, sus chumpitas así para bañar, su batita. ¿Te acuerdas? No. ¿Te acuerdas que vos recibiste el paquete? Ajá. Y lo llevaste para allá y querías abrirlo y bastantes regalos venían ahí por la Eli. Y más le mandan a la Eli. Y yo me quedo contenta, pues, que quieran a la nena, pues. Ajá. Sí, porque qué se va, qué más quiere uno si quieren a sus hijos y todo modo, porque bendición de Dios. Ajá. Contenta hay que ponerse uno porque ponemos que, porque sale carne de uno, sangre de uno. Ajá. Y pues ahí estamos, ya, ¿no? Ahí está caliente vos. ¿Cómo se suba que no explota con lo caliente? No, es especialmente para eso. No puedo echar para otro lado, ok, y se explota. Ajá. Ponerlo al juego, que paz, que todo esto se derrite. Ajá. Y digo que para limpieza hay gente que no tienen tiempo, solo le estachen aquí, le echan agua también y ya se van de lavando y hay que ir en las suciedades. Ajá, va a que sí lo andras, así dijo. Ajá, así dijo. Para las personas que no tienen tiempo para limpiar su cafetera, pues. ¿Cuánto te llevas? Cinco. Sí, ¿y lo otro llevaba cuánto? Sí. Lo otro, lo otro, lo otro primer, que pasa es que yo voy a pegar ese video porque yo empecé a hacerlo. Yo no había visto tutorial, ni hemos llamado a los inscriptores, solo lo queríamos hacer con nuestro, pensar que era fácil. Ajá. Yo sé que van a dar comentarios que por qué la llevamos agua aquí al centro, vas a ver, y no es aquí, sino que es porque es aquí. Ajá, o aquí. Y ahí viene la persona y te dice, mira, Rolita, yo la hago así, así, así. Vos tenés que aprender y hacer lo que ellos te llevan. Te dicen. Ajá. Ajá. Y a ver que es muy negro un picante. Y solo todo leché. ¿Dónde me dijo el suscriptor de la chera? Y va más rápido. Ajá, no se va más, la verdad. Y ya huele, ya huele. Ajá. Cafecito. Yo terminé todo el café ya. Ese es otro, ¿eh? Ah, puedes comprar bolsitas así, dice. Sí, se puede comprar café en la despensa y poner los cafés, pues. Ajá. Pero caro vale. Hay cafés que dicen que son ricos, como chocolatillo y todo, pero valió caro. Y solo café que te sale. Sí, el café que te sale. Ese es el más barato. Pero el mejor que uno puede hacer y que no le hace daño es el café de tortilla. Ajá. Es el único café que no te hace daño. Pero ya todos los cafés te hacen daño. Sí, bueno, continuamos cuando vamos a estar probando nuestro cafecito. Bueno, amigos, vinieron también suscriptores a visitarnos. Ay, se mueve el video. Con una tutacita, anda. Ya somos, ¿qué? De Rosusa, vos. De Rosusa. De verdad. Le echa el azúcar. Está muy caliente, Rosalia. Muy fuerte lo puse yo, va. Ajá. Es que nosotros como lo teníamos con la londa. Era. ¿Cuál era lento, pues? Este. Sí, yo oí que te dije. Tibio. Ajá, era tibio. Y yo puse. Es vos y ese. Ay, el rete caliente. El rete caliente, el rete caliente, el tibio. Pero así que los maicos. ¿Ven a mí, mira? ¿Ven a mí, mira? ¿Ven a otra vez? Vamos a ver cómo se está. ¡Mucho! Es que Rosusa, yo pensé que... Yo pensé que esto... Es así, mírame. Vos pensaste mal, mamá. Eso no es así. Así. Pero no, sino que eran filtros. Como uno nunca sabe, babosa. Algún día no me voy por los tallas, a ver ya. Así voy a saber qué es así. Ya se iba a ir con el nene. Bueno. No, pues sí estaría rico, Ros. Ajá. Aprobálo, no sé, porque tenés cuidado, porque está caliente. Hay café. Voy a probar, porque tu mano ya se probar. Va otro, si quieren café, solo metan la mano. Ah, hay que ver. Está muy fuerte. La que está fuerte, está fuerte. Bueno, entonces nos pedimos. Adiós.